hello hello my friends continuando con el grupo de vídeos para el día de domingo vamos a ver cómo transmitir en serato dj pro esto antes de arrancar pues recordarles por favor el apoyo al canal con un like con un comentario compartiendo en sus diferentes redes sociales la verdad que si este material está sirviendo por favor no se queden con él compartan lo de esa forma va a haber mucha gente que tenga este conocimiento va a haber un poquito más de competitividad va a haber un poquito más de esfuerzo de cada uno de nosotros y así nos vamos a mejorar y a superar día tras día yo perfectamente podría quedarme con todo este conocimiento y listo pero no lo quiero compartir con ustedes que ustedes también sean mejores y ir progresando todos al mismo tiempo listo entonces no retengan esta información compartan la de like comenten y que esta comunidad pues cada vez crezca más motiva me de esa forma para yo seguir estando al pie del cañón con ustedes entonces lo primero que hacemos es abrir serato visto acá en serato pues ya ustedes cargan las canciones y aquí el volumen master por favor además del volumen que ustedes van a tener en su controladora o en sus dispositivos de reproducción les recomiendo que lejen por ahí en 50 o 60 para que no salga el sonido pues tan saturado que se va a hacer su primer limitador listo luego pues ya también en la controladora y de ahí pues la conexión que explicamos anteriormente para el celular y ya empiezan ustedes a transmitir en sus diferentes redes sociales si no sabe cómo transmitir en una red social el invito a que busque en youtube en otros canales como transmitir si tiene instagram si tiene facebook si tiene youtube si tiene periscope si tiene vimeo si tiene cualquier otra red social y esto para ponerme a explicar red por red pues no es el objetivo de esto pero es muy sencillo como oprimir un botón y empezar a colocar un título del vídeo y empezar a transmitir en vivo no tiene nada de ciencia de eso listo entonces acá vamos a limitar y la controladora y como les dije anteriormente hagan primero unos vídeos de pruebas busquen el sonido perfecto que ustedes se sientan complacidos con ese sonido que está llegando y listo ya después simplemente mantener esa configuración ya saben que el volumen a tanto y empezar a transmitir todo el tiempo que ustedes deseen ok entonces vamos a ver acá vendrán cerato eso cuando lo transmitimos desde un celular vale recuerden que su celular le recomiendo que sea por ahí de gama media o preferiblemente de gama alta sino gama baja pues también haces esas nuevas tareas pero muchas veces se corta la señal y precisamente es por el mismo dispositivo porque el procesador pues no está para mantener una carga de streaming larga lo puede realizar sí pero al mantenerlo por mucho tiempo pues se empieza como a calentar se empieza a desgastar muy rápido la batería entonces recomiendo gama media o gama alta para hacer esto desde el celular listo si lo van a hacer desde un computador pues ya pueden utilizar un programa que se llama obs hay dos formas de hacerlo lo pueden hacer desde el mismo equipo que ya les voy a explicar lo pueden hacer desde otro equipo vamos a cerrar acá vamos a abrir el obs y aquí pues ustedes pueden ver ya tengo una escena que ya les voy a explicar esta escena es por si estamos en el mismo equipo listo por el momento no tengo conectado mi controladora porque pues intenté hacer unas pruebas y con el programa de grabación me está bloqueando sea no me permitía grabar el micrófono entonces me tocó desconectar la controladora pero ya les voy a explicar todo el proceso listo para que ustedes lo hagan en sus casas no necesitan más equipos sino con el mismo equipo de la controladora con el mismo equipo que ustedes utilizan para mezclar pueden hacerlo también debe ser un buen equipo si hacen las pruebas y ven que se pone lento si se recalienta demasiado el procesador pues entonces no hagan esto yo lo hice en mi computador en core i7 el que compré actualmente y me fue muy fluido entonces que hice aquí para que vean que es el mismo equipo aquí tengo cerato y pues primero ustedes pueden conectar una cámara o pueden pasar una imagen o de los clips de los videitos que yo les regalé en videos anteriores los pueden colocar acá para que se reproduzcan mientras ustedes pues hacen sus mezclas pueden utilizar la webcam de su portátil o una webcam externa y configurarla ya vamos a ver cómo yo tengo configurado el logo si queremos configurar una webcam simplemente es decirle acá agregar bueno antes de arrancar primero tenemos que configurar una escena entonces le vamos a dar a escena y se crea una escena listo aquí ni más le coloquen el nombre que ustedes quieran por lo menos transmitir en vivo live yo por lo menos aquí tengo serato live para hacer la transmisión en serato luego de esa escena pues necesitamos fuentes para llenar esa escena coloque el logo que es una imagen estática pero como les dije anteriormente pueden colocar la webcam o pueden colocar un videito como lo hacen pues le dan acá nuevamente al signo más y si quieren por lo menos fuente multimedia es para capturar la webcam listo y si quieren por lo menos meter ah no fuente multimedia que pena es para un video entonces lo seleccionan acá le dicen que crear uno nuevo entonces le dicen por lo menos video le dicen aceptar le dicen aceptar y van a buscar el videito que ustedes eh quieran pues por el momento no tengo así los clips de videos que le regalé la vez pasada porque este es el nuevo computador está en el otro pero buscan eh los archivos muestra ver videos eh por lo menos el que yo utilizo para la intro y le dan aceptar bueno antes de darle a aceptar eh aquí es un archivo local entonces de donde se sacó el archivo el bucle pues que a lo que termine se reinice nuevamente eh y pues nada más eso es como lo importante acá si ustedes ven ahí ya está reproduciendo listo y va a continuar haciéndolo en bucle captura de audio que aquí es lo importante que quiero enseñarles entonces por lo menos acá eh lo que hice fue una captura de entrada de audio la controladora me está manejando una tarjeta de audio esa tarjeta eh lamentablemente no se puede capturar desde el OBS entonces que hice la salida normal debut o de master que tengo conectada la lleve a la entrada online que tiene el portátil o el equipo de mesa listo entonces vamos a darle propiedades para que ustedes vean acá si ustedes se fijan pues le di propiedades porque ya lo tengo agregado sino ustedes le dan aquí en más y le dicen captura de entrada de audio vamos a darle acá captura de entrada de audio listo y le dan capturar le va a aparecer esto entonces aquí seleccionan que la entrada de micrófono online en este caso el equipo pues trae eh una entrada de micrófono eh que es compartido o sea micrófono y audífono entonces por esa misma entrada está la salida de los audífonos y la entrada de los micrófonos entonces entrada de micrófono realtec que es el chip de audio que trae la 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 portátil y listo al que le di listo acá entonces me va a salir mic auxiliar y aquí ya pues modifique eh vamos a dejar acá espera y pongo el que se me está colocando como lento el video mmm vamos a quitarlo más bien si listo acá está el micrófono del equipo acá entonces eh también hago un filtro de la cantidad de volumen lo recomendable es dejarlo por aquí ya depende de ustedes sus pruebas que hagan y si ustedes quieren también pueden agregar un limitador a un compresor vienen acá ah no qué pena acá acá y le dicen filtros y aquí como ustedes ven tengo un compresor si queremos agregar más pues le damos acá compresor ganancias y el volumen está muy bajito eh si quieren eliminar algún tipo de ruido pues aquí también trae estos plugins si quieren un limitador pues también pueden colocarlo yo utilizo pues el compresor y aquí fuente de captura de reducción entonces le van a colocar la tarjeta de audio entonces captura entrada de audio y listo y modifican acá la relación el umbral el ataque que tenga la libertad y la ganancia de salida con la cual va a salir el audio listo después de esto pues nos vamos a ajustes en ajustes nos vamos a emisión y en emisión vamos a escoger el sistema donde vamos a hacer nuestro streaming o nuestro live si no tienen esto si no está aquí en esta lista a donde van a hacer el live ok entonces le dicen personalizado y ya ustedes aquí colocan el nombre del servidor y la clave de lo contrario si por lo menos van a transmitir en youtube pues aquí ya les aparece el servidor simplemente que capturar la clave de transmisión o si por lo menos lo quieren hacer en facebook pues seleccionan facebook y también colocan la clave listo en salida nos vamos aquí a configurar dependiendo del ancho de banda como lo hablamos en el video anterior entonces aquí pueden personalizar ustedes el bitray y la calidad de audio en 96 o 128 está perfecto hagan la prueba de audio o sea muchachos esto no tiene una fórmula matemática porque cambia dependiendo de los recursos de su equipo cambia dependiendo de el servicio de internet que ustedes tengan entonces ustedes tienen que realizar primero unas pruebas y ya después si empezar a transmitir en directo listo esto es más o menos lo que yo utilizo ya depende de su equipo y ancho de banda entonces codificador x 264 a 600 kilobytes y 128 que envía un audio para mí bueno o sea no es que sea el super audio pero es un audio donde la otra persona va a poder escuchar bien la música en todos o en la mayoría de sus rangos no voy a decir en todos sus rangos en la mayoría de sus rangos audibles y va a sonar muy bien listo entonces eso es todo lo que tienen que hacer acá le dan aplicar aceptar cierran y le dan iniciar transmisión inician transmisión y empiezan a mezclar con cerato hay algo que estamos molestando mucho pues no ahorita desde siempre de las redes sociales con la parte del copyright listo para intentar saltarnos estas cositas entonces entonces por ahí me pasaron el dato y lo he probado esta semana y me ha funcionado perfectamente espero que a ustedes también les funcione esto no va a ser por siempre porque eh yo sé que también como todo el mundo está utilizando este truco entonces muy pronto los algoritmos de todas las redes sociales pues van a a identificar este tipo de truco que están haciendo y van a empezar a vetar los los videos recomendable transmitir y borrar el video automáticamente el truco se basa en lo siguiente en que tenemos que bajar la tonalidad tenemos que tener en cerato este killlock eh activado y luego eh si por lo menos esta canción es 11a tenemos que bajarla eh un tono tenemos que darle click acá ahí bajo un semitono y un tono hagan la prueba si quiere coloquen la canción normal utilizan chazam va a ver que le reconoce la canción y lo bajan un tono o sea dos semitonos y ya chazam no le va a reconocer eh la canción sin embargo hagan esa prueba de pronto si ustedes van a hacer un set eh ya preconfigurado eh de 5, 6, 8 canciones pues pasenla por chazam moviéndole estos parámetros de un tono o un semitono a ver si si con un semitono no lo reconoce pues entonces lo manejan esa canción con un semitono y no va a haber ningún problema listo pero para que no falle tienen que bajarla a un tono en algunas canciones con un semitono es más que suficiente esto pues depende de donde pertenezca la canción los derechos de autor las disqueras hay disqueras que no ponen problema y otras disqueras que si ponen mucho problema por esto esto no es culpa de youtube no es culpa de facebook es culpa de las disqueras que pues eh se sienten que le están robando en cierta forma el rublo o eh digamos que los derechos de esas canciones muchos yo sé que solamente transmiten por internet sin recibir nada a cambio entonces pero eso no lo sabe ni youtube no lo sabe facebook no lo saben las disqueras y por eso utilizan esto para proteger eh los derechos de autor entonces si quieren saltarse eso ya saben keylook bloquean y con un semitono o con un tono y prueben con chazán y a ver que va a funcionar a mi esta semana he estado probándolo y me ha funcionado bien eh al principio cuando usted le baja un semitono o un tono eh usted siente raro se escucha así todo como muy feo pero eh usted empieza a mezclar eh unas canciones empieza a escuchar la música así y pues en menos de 5 minutos ya se acostumbra al principio si suena muy raro lo voy a confesar a mi me pareció como raro pero ya después se acostumbra al hacer esto entonces tiene que bajarla un semitono o un tono y además tiene que mover el pitch aumentar la velocidad eh por lo menos si está en 125 tiene que subirla a 130 o 131 o 132 mínimo 5 a mi me ha funcionado con eh 5 de velocidad entonces si está ejemplo en 110 subirla mínimo a 115 si está en 123 subirla mínimo a 128 si ejemplo esta canción está en 128 pues mínimo hay que subirla a 133 listo para que pues no detecte el copyright y no nos vete en la transmisión a mi me ha funcionado eso es todo lo que tenemos que hacer hagan la prueba fíjense en todos los parámetros que tenemos que utilizar si tenemos la facilidad de tener otro computador pues entonces en el otro computador instalamos OBS y configuramos OBS entonces aquí lo mismo captura de audio eh y ya si ustedes quieren aquí eh por lo menos colocar la webcam o colocar un video bueno lo que ustedes quieran lo pueden configurar acá y empiezan a transmitir listo eso es todo no hay nada más que decir por serato ya el siguiente video pues vamos a hablar de virtual DJ lo que se hace aquí en serato creo que también va a funcionar para la gente que utilice pronto Rekordbox o Tractor ya con virtual PD es un poquito más diferente y lo vamos a ver en el siguiente video no se olviden de comentar de dar like de eh patrocinar estos videos para seguir adelante con este proyecto bueno amigos hasta aquí el video de hoy espero les haya gustado no olviden dar manito arriba suscribirse al canal comentar compartir escuchar mucha música practicar pero sobre todo pasarla muy bien hasta la próxima bye bye y